Oye, pasan cosas en la calle, regularmente, no solamente los cortes de tránsito, los semáforos, las cosas que nos complican, también cosas como esta, nos llegó a nuestro video noticias, arrobaucbtv.net, este flashmob, un minuto en la calle por el día del donante, a ver, escuchemos como se vivió esto en el centro. Bueno, esto les estábamos contando que esto es, en el contexto de que hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre, ya hacemos por supuesto también el llamado público, quienes puedan acercarse a los bancos de sangre de cualquier recinto social de nuestro país, donde se necesita, por supuesto, esta donación. Y de esta manera entonces, miren, familias completas, niños pequeños participando en esta actividad, recordándonos a nosotros lo importante que es donar sangre. Muy bien, pues vamos a entrar ya en materia de noticias más duras, con cosas que han ocurrido durante este...